¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy preparé una receta de albóndegas de soja. ¡Mira qué delicia! ¡Aprendamos! Para empezar, pongamos 4 tazas de agua en la olla, sal al gusto, comino, hoja de laurel en polvo al gusto, tiene que ser en polvo. Agreguemos también pimentón, 2 cucharadas de salsa de tomate y mix de pimienta o pimienta negra. Mezclemos muy bien y luego agreguemos 2 tazas de soja. Dejémoslo hidratando durante 15 minutos, ¿vale? Luego escurramos todo el agua de la soja. Déjala muy seca. Luego, con la soja muy seca, ponlo en otro recipiente y agrega 2 huevos. Mezcla de cilantro, perejil y cebollino. Caldo de carne en polvo. Podría ser de la marca sazón. Mix de pimienta. Sal. Pongamos 1 taza y media de pan rallado. Y revolve muy bien. Después vamos a moldear. Mientras tanto, mis queridos, dime aquí en los comentarios dónde estás viendo esta receta, ¿ok? Porque esta acción ayuda mucho al baúl de los consejos. Bien, ahora démosle forma haciendo una bola. Puede ser la bola del tamaño de la palma de tu mano. Luego, vamos a agregar aceite de oliva o aceite. Lo que tengas en tu casa. Poner en la sartén. Y luego pongamos las albóndigas. Vamos a hacer una fritura ligera, ¿vale? Sellar bien las albóndigas. Amigos, esta receta es súper saludable. Si no te gusta la carne, esta receta es maravillosa. Listo. En la misma sartén, agreguemos aceite. También agregue 3 ajos finamente picados. Una cebolla finamente picada. Ahora, preparemos la salsa. Mientras tanto, aprovecharé la oportunidad y enviaré un abrazo para Iris desde Cuba, que siempre está con nosotros. Para Bianca desde Puerto Rico y Andy desde México. Gracias por la compañía. También agregue medio pimiento. Un tomate finamente picado. Mezcla de cilantro, perejil y cebollino. Una pizca de sal. Mix de pimienta o pimienta negra. Achote molido. Salsa de tomate. Aquí estoy poniendo una taza. Luego también pondré una taza de agua. Precaución. No pongas demasiada agua para no empaparte. Ahora solo déjalo cocinar hasta que la salsa esté consistente. Y luego agreguemos las albóndigas. Está prácticamente listo. Ahora solo vamos a cocinar por 5 minutos y eso es todo. Finalmente, si desea agregar un poco más de mezcla de cilantro, perejil y cebollino, siéntase libre. Y ahí, ¿a quién le gustó esta receta? Dime aquí en los comentarios. Como dije, a ustedes que no les gusta la carne, esta receta es perfecta. Marca aquí a un amigo al que no le gusta la carne, ¿ok? Estoy segura de que le encantará esta receta. Sigue nuestras redes sociales, Instagram, arroba Baúl de los Consejos, y también nuestro YouTube y Facebook, Baúl de los Consejos. Gracias a todos por la compañía y hasta el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!